Buenos días chicos, bienvenidos una semanita más a mi canal de Intimay, esta semana estoy súper bien acompañada con todas mis amigas, cada una de una procedencia, ella es de Sevilla, ella es de Mons, de Alicante, ella es de Madrid, pero de Cuba, y yo soy Monsciana, imagínate el mezclete que tenemos aquí montado. Nada, esta semana vamos a hacer un tag muy divertido, muy guay, que quiero poner a prueba a todas mis amigas, ella tiene novio, ellas dos no, por lo tanto, tú te tienes que mojar igual, me siento, te ha tocado, me siento que hay, cada vez que viene a mi casa pasan cosas, pues está una de ellas, así que vamos a hacer el tag de yo nunca, y quién es más probable que, así que pues nada, comenzamos. Gracias por ver el video.